...dicen que Campo de Cristana es música y nosotros estamos completamente de acuerdo... ...hoy en este programa de Alfresco volvemos a hablar de música... ...y lo vamos a hacer de la música que hacen los jóvenes DJs de Campo de Cristana... ...está rodeada hoy tomando el fresco de Canallas y de Josephine... ...y lo estamos haciendo en este restaurante tan bonito que hay en el parque... ...que se llama La Sal, de todo vamos a hablar, les invitamos a que se queden con nosotros... ...porque estamos seguros que vamos a aprender mucho de estos jóvenes... ...Fran, tú el primero, ¿qué tal, cómo estás? Bien, ¿sí? Bueno, Fran es la primera vez que viene con nosotros al fresco... ...pero no es la primera vez que hablamos de Canallas... ...un dúo formado por Javi y por Fran que desde hace ya bastante tiempo... ...pues se organizan y unas fiestas magníficas... ...no solo en Campo de Cristana sino también en muchos sitios de la comarca... ...¿verdad que es así? Sí, la verdad es que empezamos en 2014 juntos... ...y desde entonces estamos al pie del cañón, este verano... ...este año concretamente ha sido donde más lejos hemos ido... ...hemos estado en Ibiza, en Alicante y bueno, nos quedan algunas fechas por confirmar... ...también lejos de la comarca. Ya todos sabemos un poco que es un DJ... ...hay muchas veces, y eso lo hablábamos el año pasado con Javi... ...que las personas de una determinada edad recordamos... ...pues al pincha disco que en los 80 ponía la música en las discotecas... ...desde entonces hasta ahora nada que ver... ...ahora el DJ que ha cambiado mucho de pincha discos... ...a de jockey, ahora DJ... ...ha cambiado mucho y ahora verdaderamente lo que hacen es un auténtico espectáculo... ...cuando se suben a la cabina o se suben a un escenario... ...porque ahora ya también hay festivales, ¿no?... ...donde bueno, hacéis un auténtico show. Bueno, los tiempos evolucionan, las tecnologías cambian... ...la gente, nosotros pensamos que es más exigente... ...entonces tienes que dar un plus a tu show... ...si quieres ser un poco diferente al resto... ...y de eso es de lo que se trata... ...en intentar tener ese plus que te diferencie de los demás... ...porque si no vamos todos a lo mismo... ...hoy en día es asequible que cualquiera pueda mezclar dos temas... ...que cualquiera pueda comprar una controladora... ...y un ordenador y hacer su propio show. ¿Y cuál es el plus de Canallas? Vosotros, vamos a ver, pincháis reggaetón, ¿no?... ...mucho... ...hay muchos estilos pero el reggaetón es lo vuestro. Nuestro estilo se le canta más por la música urbana... ...por la música más comercial... ...del reggaetón, lo que comúnmente conocemos como la pachanga... ...algo de house, siempre comercial... ...pero yo creo que nuestro fin es el hacer disfrutar a la gente... ...como cualquier otro DJ... ...lo que pasa es que nosotros jugamos con nuestra... ...por así decirlo, nuestra experiencia... ...llevamos muchos años recorriendo cabinas... ...nos ha pasado de todo... ...y sabemos aplicar esas cosas que nos han pasado... ...a nuestro día a día para seguir evolucionando. Y ahora en este año y en este verano sobre todo... ...que andamos todos despacito... ...hasta dónde estáis de despacito... ...porque supongo que os la piden, ¿no?... ...bueno, la piden, pero... ...hay otras que piden más todavía... ...y poco a poco va desapareciendo de las sesiones... ...pero todavía de ponerla tres o cuatro veces casi por sesión... ...bueno, no tres o cuatro veces, pero de ponerla bastante... ...a que ya la gente, oh, no me pongas el despacito... ...que ya estamos hartos de ella. Bueno, me refiero a la canción del verano esta, despacito... ...pero realmente lo que te iba a preguntar es... ...cuando lleváis vosotros la sesión preparada... ...no dejáis mucho a las peticiones de las personas... ...que están divirtiéndose, o sí, permitís que haya un margen... ...en el que alguien vaya y diga, por favor, ponme esta canción... ...que es mi canción. Permitimos en la medida de lo posible... ...porque detrás de cada sesión hay un trabajo... ...y es un trabajo diario... ...entonces si nosotros, por así decirlo, le hacemos caso a todo el mundo... ...y hacemos caso de todas las peticiones que nos hacen... ...ese trabajo que hemos hecho no vale para nada... ...y nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo... ...que al fin y al cabo es lo que nos diferencia... ...o lo que nos da el nombre a nuestra marca. Nos estabas contando, Fran, que lleváis siempre un extra... ...el año pasado recuerdo que Javi nos contaba... ...que llevabais a un saxofonista, que era un familiar tuyo... ...este año, como es tu primo... ...este año, ¿qué estáis haciendo? Seguimos trabajando con él, siempre que podemos... ...porque aparte de que tenemos, bueno, la familia, ya lo sabes... ...tenemos una conexión especial... ...lo que hacemos es evolucionar el show... ...distintas canciones, hacemos distintos... ...como, por así decirlo, popurrí dentro de las canciones... ...que hacen que la gente se meta dentro de la sesión... ...y es lo que nos gusta. Pero por ejemplo, aparte de la música... ...porque recuerdo también que nos contaba Javi el año pasado... ...que llevabais, pues no sé, discos, regalitos, camisetas... ...un poco para crear show y diversión. Claro, siempre intentamos que la gente quede contenta... ...pues hacemos concursos con camisetas nuestras... ...eh, llevamos CDs... ...eh, pulseritas de estas de colores... ...globos... ...muchas cositas que... ...pues... ¿Y qué sentís vosotros cuando la gente está disfrutando de esa manera? Cuando veis que... ...que saltan, que la pista revienta... ...y que vosotros sois los realmente autores de eso? Pues es lo que nos mueve a ir cerrando más fechas... ...porque al fin y al cabo tú te haces DJ o tú... ...aparte de porque te gusta la música... ...porque te gusta hacer disfrutar a la gente... ...que es nuestro... ...nuestro principal fin. La gente de Campo de Cristana disfruta de manera diferente... ...al del resto de España, por ejemplo... ...cuando estás en Ibiza... ...¿ves caras distintas o bailan lo mismo? Caras distintas, pero cada sitio es un mundo... ...cada sitio te piden unas canciones diferentes... ...cada... ...en unos sitios se baila más, en otros se baila menos... ...pero eso es la esencia de cada pueblo. ¿Cómo somos los de por aquí? En la medida de lo posible somos gente cercana... ...que te ayuda en lo que puede. ¿Pero bailamos? Baila en que hay pueblos... ...hay sitio más golfito, menos golfo... ...pero al fin y al cabo la gente es buena... ...la gente le gusta, la gente baila. ¿Pero nosotros somos de los golfitos o de los menos golfos? Hay de todo. No, venga, hombre, mojate. Nosotros somos... ...estamos ahí en la media. No te mojas, Fran, eh. No, es que... ...cada sitio es un mundo. Bueno, y la música que nos gusta por aquí... ...es también la misma que les gusta al resto del mundo... ...independientemente de que seamos de una manera u otra... ...pero los gustos musicales van por el estilo. Te diría que sí. Pero va por... ...yo personalmente pienso, y Javi, yo creo que también... ...que eso va por zonas. ...en España, dentro de las zonas geográficas... ...se llevan unos estilos, se llevan otros... ...depende de la historia de ese lugar. Por ejemplo, por aquí por el centro sí que se lleva mucho la pachanga... ...por la costa también se lleva mucho la pachanga... ...pero no en todos los sitios. Por aquí, o pones pachanga o... ...o es difícil encontrar trabajo. Fuera sí que hay más sitios más electrónicos. Por ejemplo, Madrid... ...en música electrónica. Valencia, hay sitios que... ...o eso, música electrónica o pachanga. Y... ...tampoco te puedo decir mucho más. Bueno, tenemos a Josefin que... ...nos va a hablar ahora de la música electrónica, que es lo suyo... ...pero me van a permitir que yo traiga a este programa... ...pues que en los años 80... ...el campo cristana era el lugar más moderno en música... ...de toda la comarca. ¿Podríamos asegurar en este año 2017... ...que esto se mantiene o esto te lo han contado tus padres a ti... ...y casi que no te lo crees? Esto me lo han contado, pero como yo no lo he vivido... ...pues no... ...no puedo asegurar una cosa que no conozco. Pues te digo yo que así era... ...y espero que siga siendo y que... Ojalá y siga siendo el referente. El referente... Vamos a hablar con Javi... ...porque... ...hace muy poquito... ...que ha acabado algo que... ...el ha tenido mucho que ver... ...y además está preparando algo también muy importante... ...como es ese festival... ...de DJ que cada año campo cristana organiza... ...y Javi es el... ...bueno no sé si el responsable pero... ...algo tiene que contarnos. ¿Verdad que sí Javi? Pues sí... ...como tú bien dices... ...la semana pasada acabamos un... ...bueno lunes pasado acabamos un curso de DJ que... ...que hemos hecho... ...empezamos en... ...en Julio... ...eh... ...lo hemos distribuido en dos días a la semana... ...el lunes y miércoles... ...durante dos horas al día... ...y la verdad que... ...que hemos tenido muy buena aceptación de la gente... ...hemos tenido a unos chavales... ...y a una chica del pueblo que... ...que se han involucrado bastante... ...eh... ...eh... ...a los chicos se les ha visto con mucha ilusión... ...eh... ...eh... ...han aprendido... ...y la verdad que nosotros pues... ...estamos muy contentos de... ...haber enseñado pues... ...pues... ...pues cosas nuestras y lo que sabemos... ...pues a... ...pues a...pues a la gente que venía con ganas de aprender. ¿Qué edades tenían estos chicos? Pues los chicos estaban entre... ...los 16... ...y 25 años. Y... ...supongo que no estaban empezando... ...que ya sabían algo ¿no? Algunos sabían... ...y otros eran nuevos... ...pero los que eran nuevos... ...nos hemos llevado bastante sorpresa... ...con... ...con... ...con lo bien que lo han cogido. Bueno... ...¿en qué ha consistido exactamente ese curso que habéis hecho? Pues era un curso básico... ...era un curso de iniciación al mundo del DJ... ...en el que más o menos pues le hemos enseñado pues... ...lo que tienen que saber cuando se encuentren en una cabina... ...o sea... ...en cualquier sitio que vayan... ...pues lo primero que tienen que saber... ...el cableado... ...lo que hay encima de una cabina... ...pues más o menos el tipo de conexión... ...pues cómo se controla un CD... ...cómo se controla una mesa de mezclas... ...pues lo básico más o menos para poder empezar. O sea que habéis hecho con CDs... ...no con... ...no con vinilos... ...no ya... ...el vinilo ha vuelto... ...el vinilo... ...el vinilo no lo hemos usado... ...no lo habéis usado... ...hemos usado CD... ...porque es más o menos lo que más se usa actualmente... ...pero parece ser que vuelve de nuevo... ...el vinilo a introducirse... ...en algunas sesiones ¿no? ...y con algunos ¿o no? A lo mejor artículos ya más antiguos... ...que tienen música antigua... ...cuando se hacen sesiones... ...antiguas... ...pero ahora en la actualidad... ...la música... ...en vinilo no... ...es muy complicado. Bueno entonces... ...habéis enseñado esto precisamente... ...es decir... ...que se puede encontrar uno cuando se sube a una cabina... ...o cuando está en su casa... ...o cuando está en su casa... ...que perfectamente puede practicar... ...también igual que si estuviera en una cabina... ...porque... ...supongo que hay mucha gente que... ...que bueno que... ...no tiene pensado hacer una carrera profesional... ...en la música en cuanto a... ...a ser DJ... ...profesional quiero decir... ...pero si le puede gustar que... ...en su casa no sé... ...o con sus amigos... ...hacerse una sesión... ...sí también... ...puede ser que sea un hobby para ellos... ...o... ...o cuando hacen cualquier cumpleaños... ...que ellos sean los... ...los propios DJs... ...o... ...lo que sea... ...pero sí que no estén preparados para... ...para una cabina... ...o con un festival... ...o cualquier discoteca. ¿Y qué estilos musicales habéis enseñado en ese curso? Pues... ...estilos musicales... ...los... ...los que le gustaban a los chicos... ...o sea nosotros... ...desde el primer día le preguntamos... ...cuáles eran sus estilos preferidos... ...y a raíz de ahí... ...pues... ...cada chico pues ha ido... ...aprendiendo a pinchar con su estilo. Sí, pero bueno... ...quiero decirte... ...hablábamos antes que vosotros... ...como canallas... ...sois más de reggaetón y pachangueo... ...y sin embargo... ...bueno... ...acabas de decirnos que... ...dependiendo del estilo de cada chico... ...habéis hecho. Pues sí... ...había chicos que les gustaba el reggaetón... ...había otros que les gustaba la música electrónica... ...otros que les gustaba el tecno... ...depende... ...depende de cómo les gustaba... ...pues así hemos ido practicando. O sea que no habéis impartido clases de estilo musical... ...sino... ...prácticamente... ...cómo manejar digamos... ...los aparatos en una cabina ¿no?... ...y bien... ...muy contento... ...¿se va a repetir? Pues si Dios quiere el año que viene... ...queremos volver a repetirlo... ...porque los chicos han acabado bastante contentos... ...es más... ...querían más... ...pero ya no podíamos más... ...entonces pues el año que viene... ...y Dios quiere... ...pues nos gustaría volver a repetirlo. Como ustedes saben... ...en estos años anteriores... ...se ha celebrado... ...un festival de DJs... ...en Campo de Cristana... ...y antes... ...justo unos días antes de la feria... ...estamos ya en el mes de agosto... ...se está preparando el de este año... ...y Javi me lo va a contar... ...claro. Pues sí... ...llevamos preparándolo ya... ...muchos meses... ...pero sí... ...ya nos metemos en el mes... ...y ya queda poquito... ...el 19 de agosto... ...si Dios quiere... ...vamos a... ...organizar la segunda edición... ...del Festival Internacional de la Música Joven... ...que es así como... ...se llama... ...y la verdad que estamos muy contentos... ...estamos muy contentos... ...porque el año pasado sale muy bien... ...Josefina actuó el año pasado... ...eh... ...nosotros también... ...y la verdad que... ...que estamos muy contentos... ...porque la gente... ...se lo pasó bien... ...algo diferente... ...traemos gente diferente... ...entonces... ...eh... ...la gente está contenta... ...tiene ganas de que llegue... ...estamos recibiendo muchos comentarios... ...de que va a venir bastante gente... ...gente de fuera... ...entonces eso a nosotros nos anima... ...para... ...para... ...pues... ...eh... ...si Dios queréis sale bien... ...pues en... ...el próximo año... ...pues organizarlo... ...mucho mejor... ...pero ya tenéis el cartel de este año... ...sí... ...lo subí hace... ...unas semanas... ...bueno... ...cuéntanoslo... ...que ahora nosotros... ...mientras tomamos el fresco... ...pues este año... ...eh... ...eh... ...vamos a traer... ...de primero traemos a Maestronic... ...Maestronic... ...que estuvieron el año pasado... ...perdón... ...la semana pasada... ...con nosotros aquí... ...tomando el fresco también... ...traemos a Maestronic... ...y después traemos a Barry Brava... ...después viene Oscar Mina... ...después... ...eh... ...viene... ...Andrés Muñoz... ...un DJ del pueblo... ...después vamos nosotros... ...después viene... ...Carlos Ardilla... ...eh... ...residente de Capital Madrid... ...luego... ...viene también un show de... ...Gandía... ...eh... ...luego viene... ...Felipe de la Guía... ...también del pueblo... ...y luego viene para cerrar... ...César Almena... ...un DJ de música tecno... ...es decir que... ...hay fiesta para toda la noche... ...eh... ...hemos intentado meter... ...todos los estilos de música... ...para poder... ...estar todos... ...todos contentos... ...a todos los gustos... ...sorprende lo de Maestronic... ...sí... ...teníamos un tributo... ...lo que pasa es que nos ha fallado... ...y... ...contamos con ellos y... ...nos dijeron que sí... ...y ellos que van a hacer... ...bueno... ...eh... ...mastronic... ...sí... ...van a hacer una... ...actuación como... ...estamos acostumbrados a verla... ...no... ...no van a hacer una sesión de DJ... ...sino una... ...un concierto... ...bueno pues... ...la verdad es que promete... ...y además yo creo que es para todas las edades... ...entonces... ...para todas las edades... ...para todos los públicos... ...eh... ...llevamos un... ...un estilo de música... ...en el que vamos empezando... ...con... ...con... ...música pop... ...música indie... ...luego metemos reggaetón... ...eh... ...música electrónica... ...comercial... ...y ya acabamos con música... ...más tecno... ...y en estos festivales Javi... ...eh... ...porque fíjate lo que me acabas de decir... ...es decir... ...están todos los estilos... ...¿qué hacen los que les gusta el reggaetón... ...y está la música indie... ...se van o se quedan... ...y respetan a... ...el estilo de los demás? Pues... ...buena pregunta... ...eh... ...o vuelven luego... ...porque... ...subimos el horario... ...a las redes sociales... ...subimos los horarios de los artistas... ...entonces... ...la gente ya sabe... ...cuándo va a actuar cada artista... ...¿no?... ...entonces dicen... ...pues... ...eh... ...los canallas pinchan a las dos... ...entonces vamos a partir a las dos... ...o... ...no sé... ...o Carlos Ardilla pincha a las cuatro... ...vamos a partir de las cuatro... ...eso ya también depende de cada persona... ...lo que quiera escuchar... ...pero yo pienso que... ...viendo el año pasado... ...va a haber buenas... ...buenas aceptaciones de primera hora... ...y a vosotros como organizadores... ...os gustaría que se quedaran todo el tiempo... ...y a nosotros... ...pues nos encantaría que se quedaran... ...como todo el tiempo... ...igual que el año pasado... ...porque a veces podemos... ...encontrarnos sorpresas... ...estamos encansillando a la gente... ...y después... ...nos damos cuenta si... ...somos capaces de escucharlos... ...que nos han gustado... ...eso suele pasar muchas veces... ...suele pasar que... ...este no me gusta... ...luego lo escuchas... ...ves su actuación y... ...te cambia la mentalidad... ...de ese DJ o de ese grupo... ...o de lo que sea... ...bueno... ...qué futuro... ...bueno más que futuro... ...qué actuaciones tenéis previstas... ...para los próximos meses... ...como canallas... ...tenéis la agenda llena... ...hay fechas todavía libres... ...a ver cuéntame... ...pues la verdad que... ...llevamos un verano... ...bueno un verano... ...desde que empezamos el año... ...sin parar... ...este mes de agosto... ...que es el que... ...más trabajo tenemos... ...tenemos... ...19 eventos... ...y... ...la verdad que... ...sextiembre también lo tenemos ya... ...casi todo ocupado... ...menos... ...un fin de semana que... ...me voy de vacaciones... ...y... ...en octubre... ...tenemos medio octubre... ...también ocupado... ...y... ...a día de hoy... ...ya no tenemos más... ...hasta... ...el mes de diciembre... ...que también tenemos... ...varias fiestas... ...y estas fiestas... ...¿dónde son?... ...en... ...en... ...un vatistana... ...no claro... ...lógicamente... ...¿por dónde os movéis?... ...pues vamos a... ...Pedro Muñoz... ...vamos a... ...a... ...herencia... ...alcázar... ...eh... ...volvemos a ir a Ibiza otra vez en octubre... ...eh... ...vamos a... ...por aquí por el pueblo... ...tenemos... ...bodas... ...y... ...muchos eventos... ...muchos... ...ya ni me acuerdo... ...gracias Javi... ...Josefina está también con nosotros... ...una mujer... ...eh... ...hace un momentito... ...acaba de decirnos Javi... ...que en el curso de DJs que se ha hecho... ...habían bastantes chicos... ...y una chica... ...yo no le he querido preguntar a él... ...porque quería abordar... ...este asunto con ella... ...con Josephine... ...la única chica que tenemos... ...DJ por nuestra zona... ...¿qué tal, cómo estás?... ...bien... ...aquí a ver... ...a tomar el fresco un ratito... ...gracias Josephine... ...por este... ...por esta... ...venida a este programa con nosotros... ...eh... ...por qué las chicas han llegado... ...más tarde... ...al mundo de los DJs... ...bueno... ...yo creo que no han llegado más tarde... ...yo... ...me muevo mucho... ...en este... ...en lo que es la teoría... ...de la que estás hablando... ...me junto con grupos... ...de... ...chicas productoras en Madrid... ...y se habla mucho de esto... ...y ya desde los 80... ...ya había chicas en Madrid... ...que se movían con la música electrónica... ...menos... ...se han visto menos... ...pero... ...llevan desde el mismo tiempo... ...que los chicos... ...lo que pasa que... ...pues... ...hay menos... ...simplemente eso... ...lo que pasa que ahora... ...se va pareciendo... ...como que... ...tenemos más visión... ...por tanto por redes... ...por tal... ...que hay chicas... ...pero siempre ha habido chicas... ...pero no hay tantas... ...fíjate que... ...él nos ha contado que... ...del grupo que ha venido a hacer el curso... ...era así Javi... ...había más chicos... ...y son una chica... ...ya... ...pero eso yo creo que en todo el ámbito... ...del tema de música... ...tanto manager... ...como representantes... ...todavía cuesta que... ...el representante... ...el manager... ...los promotores... ...sean mujeres... ...pero... ...hay grupos que ya están luchando por ello... ...y yo creo que cada vez va a ir a más. La verdad es que... ...es incomprensible porque... ...es un mundo fácil... ...que decir... ...fácil no, perdonad... ...la palabra fácil... ...asequible sí... ...que una mujer puede... ...exactamente igual que un hombre... ...interesarse... ...por la música... ...y hacer un espectáculo y un show... ...eh... ...tanto si eres chico... ...como si eres chica... ...hemos dicho antes... ...que tú te dedicas a la música electrónica... ...a otro estilo completamente diferente... ...un estilo que además... ...no es que sea minoritario... ...pero sí es menos popular por nuestra zona. Sí, es más especial... ...yo creo que... ...es otra cultura... ...es una música que... ...que hay que saber de ella... ...para poder escucharla... ...y que a no todo el mundo le gusta... ...la gente pues... ...le gusta más lo comercial... ...en esto hay programas... ...dedicados solamente a ello... ...y la música comercial... ...pues se puede escuchar en cualquier cadena... ...y sin embargo... ...si tú quieres escuchar electrónica... ...tienes que ir a un canal específico... ...en el cual pues hablan de ello. Exactamente... ...esa es... ...seguramente... ...la gran diferencia... ...con el resto de la música... ...que es muy específico... ...lo vuestro... ...Josefín... ...me gustaría hablar contigo... ...de otro asunto... ...porque... ...están de moda ahora... ...aparte de las sesiones... ...y de los conciertos... ...y de los festivales... ...pero ya se está empezando a escuchar... ...sesiones grabadas de DJs... ...eh... ...a mí me gusta... ...una sesión que tú has hecho... ...tú la grabas... ...la difundes por redes... ...o muy bien no sé por dónde... ...pero... ...puede llegar a mí... ...y yo puedo escucharla... ...esta es la evolución... ...que creo que está empezando... ...a tomar el mundo de... ...de los DJs... ...¿lo ves así? Yo creo que sí... ...yo creo que un DJ... ...para llegar al público... ...lo primero que tiene que hacer... ...es enseñar lo que hace... ...entonces yo claramente... ...empecé así... ...esa fue mi manera de empezar... ...subí sesiones a internet... ...la gente empezó a escucharlo... ...tuvo buen resultado... ...y por eso... ...pues ahora estoy por toda España... ...porque me han escuchado... ...en toda España... ...entonces yo creo que... ...es un buen paso... ...para dar a conocer a un DJ... ...para saber lo que hace... ...eh... ...estás diciéndome... ...que estás de gira constantemente... ...sí... ...esto me ilusiona muchísimo... ...el fin de pasado estuve en Mallorca... ...la semana que viene voy a dos festivales... ...unos es Sonorama... ...que ya lo he publicado... ...y otro todavía no lo puedo decir... ...porque... ...es un festival que ya solamente es de DJ... ...porque Sonorama van... ...pues más grupos... ...y luego por la noche en las carpas... ...pues suelen poner a los DJ... ...donde pues ya animan... ...y terminan con la fiesta... ...ya este festival... ...el que tengo que... ...que anunciar dentro de nada... ...eh... ...ya es solamente de DJ... ...DJs internacionales... ...y yo voy a estar entre ellos... ...bueno felicidades... ...porque... ...eh... ...llegar tan alto... ...cuesta mucho eh... ...eh... ...vosotros trabajáis muchísimo... ...para preparar una sesión... ...pero... ...bueno... ...hay mucha gente... ...no es muy duro... ...el mundo de la música es muy duro... ...hay que luchar mucho... ...y siempre hay que estudiar... ...y hay que avanzar... ...porque no es solamente el tema DJ... ...yo ahora estoy metida también... ...en tema de producción... ...estoy... ...voy a sacar dentro de nada... ...un disco ya... ...con seis temas... ...me voy a Girona... ...a estudiar producción... ...o sea... ...esto es un... ...un no parar... ¿Se puede vivir de este mundillo? ...Josefín... ...¿Tú vives de esto? Sí... ...sí se puede vivir... ...y cada vez más... ...si tú vas... ...eh... ...como digo... ...estudiando más... ...más valor va a tener tu trabajo... ...entonces... ...yo creo que un DJ tiene que estar... ...continuamente... ...aprendiendo cosas... ...has estado escuchando atentamente... ...a tus compañeros... ...y... ...y a mí también me gustaría conocer un poco... ...pues tu opinión acerca de Campo y Cristana... ...¿cómo ves a... ...a la gente en Campo y Cristana... ...con respecto a... ...a lo que vosotros hacéis? Pues yo... ...yo veo una diferencia... ...grande entre... ...jóvenes y mayores... ...por ejemplo los mayores... ...sí aceptan un poquito más la electrónica... ...porque te puedes... ...puedes poner temas... ...que antes se escuchaban... ...pues ahora más avanzados... ...con unos sonidos más... ...más... ...más profundos... ...más... ...más duros... ...pero los jóvenes... ...son más de reggaetón... ...de música comercial... ...también pienso yo... ...porque a lo mejor... ...tienen menos recorrido... ...en tema de música... ...conocen menos de música... ...y la electrónica... ...como ya he dicho antes... ...tienes que tener un conocimiento... ...ya un poquito más... ...más específico... ...entonces... ...creo que los mayores lo aceptan más... ...y los jóvenes quieren... ...claro... ...tenes que tener un conocimiento... ...de la música... ...de los 60... ...los 70... ...los 80... ...noventa de todo... ...y esa es la música... ...como tú dices... ...que efectivamente... ...un mayor puede reconocer... ...como una canción... ...que bailó en su momento... ...y que ahora la escucha... ...de otra manera... ...hay que escuchar de todo... ...yo escucho de toda clase de música... ...y aprendo de toda... ...el reggaetón... ...no escucho... ...porque no es... ...no es un estilo... ...que no me... ...es que no me gusta... ...pero yo escucho de los años 80... ...de los años 90... ...pop... ...indie... ...de todo... ...yo escucho de todo... ...un DJ tiene que... ...además de pinchar... ...y mucho de festival... ...escuchar a otros DJ... ...y aprender de lo que viene... ...por ejemplo... ...este festival en el que voy a ir... ...que vienen internacionales... ...a ver qué traen de otro país... ...y es todo el rato escucharnos... ...y es la primera vez... ...que vas a... ...digamos que... ...competir no es... ...la palabra competir no es... ...sino estar al lado de... ...DJs internacionales... ...porque se habla mucho por ahí... ...que vienen DJs... ...que cobran unos pastones... ...impresionantes... ...pero a mí me gustaría... ...conocer tu opinión profesional... ...acerca... ...de si... ...son tan buenos... ...como... ...dicen que son... ...o estar un poco a la par... ...de lo que vosotros hacéis en España... ...te puedes encontrar de todo... ...hay gente pues... ...que llega muy lejos... ...porque se haya... ...se ha... ...se ha movido muy bien... ...en las redes... ...que eso es... ...ahora muy importante... ...y hay gente que técnicamente... ...pues te deja con la boca abierta... ...yo he visto gente... ...que técnicamente... ...se lo tiene merecido... ...donde está... ...y detrás del trabajo... ...y luego hay DJs... ...muy internacionales... ...que tienen mucha gente detrás... ...que les ayuda... ...pero también su trabajo... ...tiene valor... ...porque también es una marca... ...y es lo que lleva... ...y todo... ...todo tiene su... ...todo tiene lo suyo... ...pero se me está ocurriendo ahora mismo... ...por ejemplo Lady Gaga... ...que... ...no, espérate... ...Lady Gaga no es... ...me estoy equivocando... ...Paris Hilton... ...efectivamente... ...que llega a Ibiza... ...y bueno... ...pone patas arriba... ...la discoteca que... ...que está pinchando... ...es marca... ...o sabe hacerlo... ...es solamente marca... ...porque... ...eh... ...en... ...en el mundo DJ... ...se sabe muy bien... ...quién es DJ de verdad... ...y quién no... ...cuando llegas con una controladora... ...para una discoteca grande... ...no te toman... ...o sea... ...no te toman como un DJ... ...ya del nivel... ...de esa discoteca... ...porque... ...en las discotecas grandes... ...tienen equipos profesionales... ...los que... ...que tienes que aprender... ...a pinchar con ellos... ...existen las controladoras... ...que... ...es una facilidad... ...para un DJ... ...para aprender... ...pero que tiene que dar... ...un paso siguiente... ...a ya... ...pinchar con un equipo profesional... ...hablabas antes de... ...de los vinilos... ...y para mí pues... ...un DJ con vinilo... ...es... ...es lo más... ...o sea... ...un DJ con vinilo... ...sabe bien... ...coger los puntos... ...sabe... ...tiene un estilo... ...impresionante... ...pero ya me llega... ...sí... ...y luego me llega... ...un DJ... ...con una controladora... ...como... ...como la que me has dicho... ...y pues... ...no... ...no tiene magia... ...no tiene esa magia de la mezcla... ...no tiene... ...esa cultura... ...de DJ... ...un gran mundo este... ...que estamos hablando... ...difícil... ...muy difícil... ...duro... ...pero muy bonito... ...porque desde luego... ...si ellos están... ...al frente de... ...un escenario... ...lógicamente... ...es porque ellos disfrutan... ...también... ...lo que están haciendo... ...lo primero... ...bueno chicos... ...pues... ...muchísimas gracias... ...un placer... ...que hayáis estado con nosotros... ...Fran, Javi... ...y Josefín... ...por haber venido... ...a este programa... ...a tomar el fresco con nosotros... ...mucho éxito... ...y mucho éxito también... ...para el festival que organizáis... ...la terraza que hoy... ...nos ha acogido... ...para tomar el fresco... ...se llama... ...Restaurante La Sal... ...y María Jesús... ...es la propietaria... ...de este sitio tan especial... ...porque es bonito... ...este sitio María Jesús... ...eh... ...y sí... ...está en un sitio genial... ...el parque... ...el parque... ...además... ...es una terraza... ...bueno... ...que solamente se abre... ...en verano ¿no?... ...sí... ...en el invierno... ...estáis en otro lugar... ...sí, sí... ...en el invierno... ...estamos en la pastelería La Bamba... ...que está más... ...pues en el centro... ...y aquí tenéis restaurante... ...y además heladería... ...sí... ...eso es... ...hacemos pizzas... ...bocadillos... ...todas esas cosas... ...y luego pues los helados claro... ...¿y estáis abiertos todos los días?... ...sí, sí... ...todos los días... ...en verano todos los días... ...no se descansa... ...desde mediados de mayo... ...hasta... ...el primer fin de semana... ...de septiembre... ...¿y a ti te gusta trabajar más aquí... ...o en tu lugar de verano... ...de invierno?... ...a ver... ...aquí estamos... ...muy bien también... ...no sé... ...no sé qué decirte... ...vamos... ...es que la pastelería... ...digamos que es un poco lo nuestro... ...fundamentalmente... ...y aquí pues es un complemento... ...que pasa que eso está genial... ...no sé... ...el sitio es bueno y... ...estamos a gusto... ...el sitio es estupendo... ...se está aquí de maravilla... ...se puede estar una tarde y una noche... ...muy muy agradable... ...y decís que hacéis pizzas... ...y hacéis bocadillos... ...y qué más cosas hacéis... ...bueno pues... ...fundamentalmente eso sabes... ...y luego pues raciones... ...hacemos también... ...y así ya... ...como cosas un poquito más especiales... ...pues tenemos algo de comida mexicana... ...burritos... ...hacemos... ...kebab... ...y hacemos pues bueno... ...un poco... ...cosas un poquito... ...para salirnos de lo más... ...normalito ¿no?... ...y a la gente que viene... ...pues encantada ¿no?... ...le gusta todo... ...creo que sí... ...nosotros presumimos que sí... ...muchísimas gracias... ...por habernos recibido en tu casa... ...para tomar el fresco... ...y a todos ustedes... ...muchísimas gracias también... ...y ya saben... ...les esperamos... ...la próxima semana... ...en una nueva edición de al fresco... ...como... ...sters... ...exunfar... ...ue... ...sealtet ahí... ... besonders... ...reborn... ...se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.